Hola gente, hoy estamos siguiendo un nuevo video de Mario Kart Mobile jugando, bueno no jugando, pero sí mostrando que perdí la copa Yoshi y un poco fail porque íbamos en segundo puesto, no en primer puesto, pero creo que un día un wey dijo hoy desperté con ganas de chingar y literalmente me chingó porque mira, vamos y se hace 20.000 el hijo de puta. Debo decir que no sabía muy bien cómo jugar, era mi primer copa y quedé en segundo lugar, hasta el wey se la mamó, no sé cómo hizo 8.000 puntos, bueno ya lo sé, bueno pero vamos a saberlo y esos son los que yo hice y dije puta pues no, me deshacó y al final quedé en segundo lugar. Si quieres ver la copa que acaban de sacar ahora, que ya también la tengo, deja tu like y tu comentario, pero en fin, voy a traerles aquí un poquito de Mario Kart porque ya sabemos que las piches, 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 es lo que está de moda, o al menos me tardé una semana en grabarlo y otra semana en subirlo. Pero perdón, el chiste es que les traigo aquí unas partidas todas hermosas de Mario Kart jugando y terminando pues toda la liga por así decirlo. Me he puesto muy vicioso y si también quieren ver esto de que me acabe el Mario Kart al menos en personajes porque creo que no se puede acabar legalmente. En tener todos los personajes, dejen su like y comentenlo en los comentarios. Y hace un ratito, bye. Me he gustado, me pone mucho en personajes. Creo que cada día que hace un personaje nuevo me lo compro. Las que te dan por defecto. Te explico, el audio es una mierda así que te lo comentaré por arriba un poquito. Estamos compitiendo contra el Rey Buu y casualmente me acabo de comprar a el Rey Buu. Así que es el Rey Buu contra el Hijo Buu, por así decirlo. Y increíblemente esta fue la primera y 100% real partida donde perdí contra alguien que pues es una IA. Y así fue como pasó. Y si, para este punto ya te habrás dado cuenta que estábamos valiendo verga y de hecho fue una de las más divertidas. Pero esto no se iba a quedar así. ¿Por qué pasaría esto? Me dejó ahí en algo, ¿verdad? Qué tonto, amigo, qué tonto. Y yo dije, no, no se ve tan... No se ve tan difícil. No, no, no. Y se burla. Y ahora eso porque soy yo, es yo contra él. Y yo. Y el peco me mata. ¿Esa hora no está? ¿Esa hora no está? No, me voy a matar. No, 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 no. Y así habría sido de dolorosa la primera derrota, pero no nos quedáramos aquí, volveríamos por la revancha, y esto nada más y nada menos que sonaría, así nunca, 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 segundo intento, segundo intento. Y así me tardó, no hice el turbo, una pita mosca, el problema fue al principio, ahora sí, no es que, no, era, que es tonto también, es un rey boom. Es tonto, es que empezamos mal, es que empezamos mal, vamos a guardarlo este, ahora sí, ahora sí, llevamos mucha ventaja, bueno, pesantemente ventaja. Y así, besiamos, hombresito aquí, eso, ocupamos de morada, menos agarramos, mira, pero ya, ya hemos de morada, pero nos llega, ¿verdad? No se jodieron. posteriormente tocaría una carrera contrarreloj y los compradores dicen que no se van a ir a la izquierda entonces no derecha, bueno yo las tengo configuradas con derecha no es nada y con izquierda no es nada y con... ah, eh, puta madre izquierda no es nada derecha tiro es muy difícil porque creo que no hay gato en el nombre de tauch se agarra nada más así a la vez de repente cuando se agarra de una a la otra vamos siento un aire que se haga de vuelta pero creo que hasta lo va a pasar salen todo como que se agarra y su piel es que se vuelve todo el año todo el año se va a cargar unos no hay un aire hay un aire ah no dice también está el modo multijugador y ahí quería guardar más pero jugó algunas 34 y mi máximo rango de segundo lugar ahí sí está difícil eso es creo que son bots no sé por qué serían bots entiendo un poco pero hubiera estado chido que sea gente gente o bien y que agregaran más porque esto me lo acabé en una semana y y Y la foto Pérez, eh, creo que esta es la última, papá, mira, 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 con el de este, esta, esta quedaría súper buena. Música bonita. Ah, tengo que tomar una foto, pause, es que sé lo de grabar aquí, eh, tomar una foto, vehículo planeado, tres pilotos. Ah, esto está muy bueno, ¿no? Permite. ¿Cómo que vehículo planeado? No entendí, vehículo planeado, tenía que estar en el aire. Mire, justamente nos la da, nos la guarda. Eso está muy bonito, ¿no? Qué mamón, bro, no sabía, no sabía de ese pedo. Y la última, papá, súper abajo. Son todos mis personajes, mira. Oh, mira, qué bien chingón. Todos los que sé, definitivamente. Sí, son propiedades, los dos esperados. No, Dios, 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 Dios. ¡Dora! ¡Pauly!